a todos mis seguidores, suscriptores, a los que consumen mis contenidos le agradezco por su apoyo, por los comentarios que me dejaron sean positivos o negativos, en definitiva le agradezco que se nos hayan tomado la molestia de escribir bueno, le vengo a traer diversas historias me preguntaron, a contestarles, me preguntaron como se nos tratan los extranjeros que sean de Rusia, que sean chinos, que sean de donde sean que sean asiáticos, que sean de Latinoamérica siempre y cuando se paren de mano, peleen con facas en un pabellón tumbero y si están en autodisciplina y tienen una buena reputación, viven bien viven bien en autodisciplina, si tienen una buena reputación eso se acuerda al tipo de delito que vengan si vienen con un delito medianamente rentable lo ven como una persona inteligente que hizo las cosas mal bueno, porque está preso pero entre la ideología de los delincuentes si es un delito rentable, se lo respeta y si está en un pabellón de población tumbero y se para de mano sea de Rusia, sea de China, como le dije o de Asia, o de acá de Latinoamérica se para de mano, se hace respetar y el respeto lo va a tener en todos los penales no tiene nada que ver la nacionalidad no tiene nada que ver el color ni el género o sea, al género me refiero qué sé yo, no sé porque también hay de todo en la cárcel de hecho, hubo un chabón que era homosexual por allá, porque en el 2002, en el 94 lo conocí, estaba en el pabellón 1 que era un pabellón población tumbero que el enano José era el marido se lo pudo de peleador el enano José el puto Samurai también le decían Samurai porque peleaba con dos facas y peleaba con cualquiera era un puto pero se paraba de mano no se la podías explicar porque el chabón te arrancaba dos facas te cagabas machetazos y no peleabas y ya lo damos en la cárcel si vos peleás con un puto te quebrás porque no podés pelear con un puto un puto es un puto entonces yo a Samurai lo evitaba no le daba cabida yo estaba en el 3 igual pero iba al 2 a ver a los pibes tenía un par de amigos en el 5 tenía un par de conocidos también del barrio en definitiva cuando yo le doy al chabón ni cabida para evitar problemas porque yo sé que el chabón se para de mano peleó un puto no podés pelear con un puto en esa época no había la ley de género la igualdad de género como en la actualidad que son más respetados siempre fueron muy discriminados acá dentro de la institución penitenciaria de hecho en la calle también son muy discriminados por eso cambiaron las leyes y todo eso bueno, en definitiva siempre que te parás de mano te van a respetar sea de donde sea esa es una de las preguntas que me hicieron después respecto a las violencias de género conozco casos en los cuales caían en cara y... pero ¿quién le va a creer que son inocentes? por ejemplo cayó uno que decía que estaba preso porque iba a visitar a sus hijas que se peleó con una mujer se fue a la casa de sus padres cuando iba a visitar a sus hijas en el horario en el cual estaba habilitado por el juzgado la mina del chabón su ex pareja estaba con otro tipo el otro tipo dice que lo quería sacar matando lo quería echar recuerda que se vaya le tiró la moto de él supuestamente y bueno le tiró la moto se peleó con el pibe se cagó una piña no sé y bueno el chabón se fue a su casa se fue triste porque no había sus hijos nada sus hijas hijas o hijos no me recuerdo pero cuestión que después a los dos días tenía una denuncia policial ¿por qué? porque la ex pareja de él se peleó con su actual pareja o sea la madre de sus hijos se peleó con el pibe este que se peleó se peleó y entonces los golpes que tenía la mina se los responsabilizó al padre de sus hijos ¿se entiende? entonces le creyeron encima de bueno le creyeron ¿por qué? porque lo citaron a fiscalía o a comisaría y al pibe lo vieron golpeado también porque se peleó con la pareja de esta mina la madre de sus hijas entonces bueno entonces encuadró justo que el pibe tenía lesiones la mina estaba cagada a palo era como que se peleó con la mina y bueno así pasó dos veces el chabón me contó a mí dos veces lo metieron en cana en cana ¿qué pasó? ingresó a la celda celda éramos siete me parece había seis camas éramos siete bueno imaginate que con todo eso ¿quién le va a creer? es lo mismo que vengo a mi ladrador y tía que es inocente olvidate lo mandaron al piletón olvidate de uno al piletón porque todos tenemos hermanas todos tenemos sobrinas tenemos madres creo que a ninguna persona que está en libertad o que esté preso no le va a gustar que le hagan eso a un familiar y a nosotros a nosotros particularmente a mí me sensibiliza mucho que sean tan así con las mujeres creo que hay que tener un profundo respeto a las mujeres ya del vamos venimos de una mujer del vamos tenemos madre tenemos familia que la tienen en vida viene ahí el que no la tuvo y siempre da la vida todos todos nosotros no solo los detenidos tenemos valores en la calle tienen valores más que nosotros cometimos errores de estar presos pero bueno nadie le cree que estaban enronados yo no le creí tampoco el chabón fue al piletón lavaba todos los días cocinaba todos los días limpiaba todos los días hacía el rol de gato así corta pero yo no ni cabida eso es lo otro pendejo lo tenían sometido al chabón el chabón era un gasista que estaba lejos de la ideología del delincuente entonces contaba toda la verdad corte yo voy a decir la verdad total no me van a hacer nada porque voy a ser sincero no primero le corte le preguntaron bien para que se desvoque hable y cuente todo la verdad después que contó toda la verdad le dieron un par de bifes le arrancaron un par de facas al piletón a lavar bueno no lo voy a detallar se pueden imaginar que te humillen que te humillen porque por ejemplo uno quiere tomar mate mate dulce mate dulce para uno mate amargo para otro el otro quiere un té hacerle un té al otro al otro hacerle un café al otro un café con leche no sé cosas así uno quiere comer una comida otro otra comida otra comida otra comida después los platos después limpiar la celda después hacer la cama después esto después aquello después hacer masaje olvidate te vuelve loco no 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 yo eso lo vi en comisaría por eso siempre me dicen me paré de mano de entrada porque yo ya veía eso era inaceptable yo aparte en la calle venía de cagarme a tiro con tengo disparos de armas disparos de armas disparos de escopeta en el cuerpo o sea no me voy a parar de mano para que no me hagan gato si me paré de mano en la calle porque no encana bueno este bueno después vino otro pero ya no otro penal vino con los brazos quemados cuando le vimos los brazos quemados lo recatábamos este perdió fuego a la mujer de hecho en esa época había mucho mucho feminicidio creo que como ahora ahora lo estoy mirando mucho en TV pero creo que seguro que también vino con los brazos quemados supuestamente el chomino de laburar laburaba en el de sur de luna a viernes y sabio y domingo laburaba en la casa haciendo automotor arreglaba motores por ese motivo trajo combustible a la casa dijo que ingresó a la casa dejó el bidón de nasta en la alfombra dentro de la casa en la alfombra dice que la mujer no le cocinaba como nunca le cocinaba no lo hacía no limpiaba no hacía bueno le la criticó a la mujer de arriba a abajo nosotros lo escuchábamos con una cara lo mirábamos porque no le creíamos tiene la mano quemada imagínate dice que en un momento dado de la discusión tira el pucho el prendido a la alfombra y la alfombra no se dio cuenta que el bidón de combustible perdía combustible entonces se prendió fuego la casa dice y la mina también se prendió fuego pero según él la mina no murió el chabón dice atinó a agarrar la mina a sacar los pocos muebles de valor para afuera sacó la mina para afuera y bueno ahí se quemó los brazos pero nosotros pensábamos que la mató a la mujer que la mujer estaba fallecida que él se quemó los brazos corte para dibujarla que la quiso salvar bueno olvídate también que le digo la verdad lo entangaron lo hicieron bailar le hicieron hacer masajes lo mandaron al piretón a afilar bueno no le voy a detallar porque ustedes ya saben de hecho hay muchos que consumen estos contenidos que están presos otros que están en libertad le traigo estas historias a efectos de que bueno cuestión en los dos casos eran inocentes porque el primero el que era gasita que el primero que describí fue a juzgado y se fue absuelto lo liberaron era verdad ¿sabes por qué? porque el chabón dijo que se había peleado con la pareja de la mina que no con la mina entonces le hicieron parece que peritajes a la mina o pidieron testigos que presenciaron la pelea y era verdad que se había peleado con el pibe no con la piba o sea los golpes que él tenía eran producto de la pelea con el pibe con la pareja de la madre de sus hijos se fue absuelto pero ¿quién vos te piensas que el fiscal el juez le va a pedir disculpame loco por el mal momento que te dice pasate metí en cana gratis y disculpame por el mal momento que pasate en cana por lavar voces no olvidate le chupa un huevo eso del poder judicial y el otro el otro que laburaba para el sur que laburaba supuestamente de lunes a lunes para mantener a la germopiola también lo hizo meter en cana lo hizo meter en cana porque dijo que la quiso prender fuego a ella y se fue a la calle después porque el chabón no era verdad lo que contaba pero ¿sabés por qué lo hizo meter en cana a la germopiola? para quedarse con todas las cosas al chabón para quedarse con la casa con la camioneta para quedarse con sus cosas y se juntó con un pendejo estamos hablando de una mina más o menos de 40 años se metió con un pendejo seguro con un pendejo de 20 años 25 me acuerdo porque el chabón lloraba y nos contaba lloraba porque estaba re quebrado estaba humillado y lloraba capaz que por la germopiola no sé pero bueno cuestión que el chabón era inocente se fue en libertad pero después nadie le iba a pedir disculpame loco que el mal momento que te hicimos pasar dentro de la cárcel el fiscal le chupa un huevo si saben ellos que el jefe penal lo mismo lo manda un pobillón de población a propósito porque el jefe penal también tiene hermana madre tiene hija capaz y se siente salpado que venga en cana un violencia de género lo tira a la población a propósito yo cuando tenía un video que una vez fui le dije al jefe penal ¿por qué me manda gente con características que no tienen características de población? y me dice no porque me pidieron un pobillón piola y lo mandé con los piolas entonces el jefe penal tumbió porque el chabón le pidió sanamente sanamente porque no tiene ideología delincuente nunca tuvo en cana le pidió un pobillón piola para vivir piola para vivir bien el jefe penal lo toma en el doble sentido lo tira con los piolas de la cárcel el pobillón hace un tumbero lo hacían gato olvídate lo hacían gato bueno le traigo esta historia de 100% real no quiero citar con los que estaban no quiero citar la unidad porque ya me están criticando quemando en cana las unidades pasa que yo digo la verdad yo no comparto que un preso haga una asociación ilícita con un penitenciario para robar a otro pibe que está por robo no le dejo yo tengo mis códigos mis valores por eso yo siempre con la verdad en todos lados y siempre con la verdad en todos lados me paré de mal en todos lados con la verdad yo no soy falso yo no sirvo para mentir bueno ah me cuestionaron la visera le voy a aclarar el motivo por el cual uso esta visera tengo como 4 viseras yo ahí entre mis bolsos de hecho con el otro día contamos 9 bolsos 3 mochilas me olvidé que tenía otro bolso para abajo de la cama así que son 10 bolsos y 3 mochilas que me hicieron llegar 10 bolsos así que imagínense que tengo 4 viseras uso esta porque me la regaló un amigo que lo conocí por el 2005 a mí me llegaban las notificaciones de que iba a ir a juicio oral por tal y tal delito y me decían el secuestrador porque tenía 3 causas por secuestro y una por robo me decían el secuestrador pero a escondida mía que yo no me rescate después yo me rescate y no le decía nada que le voy a decir ya fue si igual no es un delito aberrante es un delito rentable que deja guita y de hecho yo estaba bien acomodado al día de hoy estoy bien acomodado bueno cuestión que un pibe se me dio que se sintió zarpado pues yo me recato no soy idiota y me empezó a hablar de los hechos por los cuales estaba en cana que llevaban como 8 o 9 años en ese momento yo llevaba 3 años 2005 3 años y medio yo llevaba como 8 o 9 y me empezó a hablar de por qué estaba en cana me mostró la papeleta los papeles estaba por matar un gendarme en un enfrentamiento armado en una sucursal bancaria después estaba por matar otro un seguridad un seguridad pero no era un gendarme era un seguridad eso de marroncito esa seguridad mató un seguridad mató un gendarme estaba con 18 años de reclusión o sea la reclusión implica que no le den beneficio después de estar 18 años a prisión a prisión tener beneficio yo no a reclusión para que no le den ningún beneficio bueno en el transcurso de que estaba pagando esa condena bueno el chavo ni era rechorro en el transcurso de que estaba pagando esos 18 años le matan a un compañero de causa y él lo cruzó en un pabellón tumbero lo invitó a pelear al que mató al compañero y él lo mató al que mató al compañero o sea bueno el que muere como dice el dicho el que mata el que mata a hierro a hierro muere parece que es el dicho así bueno contigo que lo mató lo mató y el chabón peleaba se ponía una viserita para atrás se prendía un cigarro y peleaba así el chabón peleaba con dos facas el chabón estaba re canchero para pelear es mi amigo me regaló la visera porque en la cárcel lo cruzamos cada tres cuatro años con el chabón cuando andamos viajando hay veces que en el año lo cruzamos dos veces hay veces que en cinco años lo cruzamos una vez sola bueno esta visera me la regaló el chabón es mi amigo ladrón es más esta visera tiene más tumbiada que una banda de pibe que me están mirando incluso más tumbiada que yo tiene esta visera porque el chabón siempre la usaba para pelear bueno es verdad lo que estoy diciendo no crean que no es de piola lo que les cuento es un poco loco pero por eso la uso y hace poquito me escribió el pibe por youtube me vio mi video que le dejó un saludo creo que hace dos días fue me mandó un saludo el chabón el loco que está bueno no importa no quiero citar más porque me pusieron que hago más publicidad que este como es la reta yo ¿sabes por qué cuento las personas con las cuales estuve? fue una cuestión de que yo no tengo por qué mentir yo soy sincero aparte para dar credibilidad el chabón me saludó con las mejores y mi amigo ¿qué me va a decir? da todo piola de hecho ahora si ves mi video vas a ver quién le habla por el tema que me regaló la visera me cago de risa qué personajes solo ustedes me critican la visera como si fuese que no tengo ni rata y nada le vuelvo a decir uso la misma pincha esta para que no ande con la ropa así y el servicio me vea porque yo las cosas que cuento el servicio no le gusta igual me chupa un huevo yo lo compro con la gorra bueno le dejo no pierdan no pierdan de vista de tratar bien a las mujeres las mujeres por despecho te hacen una falsa denuncia y te meten en cana y en cana te humillan no te podés parar de mano porque no tenés derecho a eso no tenés la posibilidad de pelear vas directo al corte en la autodisciplina vas a estar humillado en población te van a hacer gato te queda la iglesia que un violador con una biblia abajo de brazos te diga tirate al piso y tenés que tirate al piso y si no te tirás al piso al piso te echan desde la iglesia te vas a buzones en buzones olvidate que vas a gatear vas a afilar vas a lavar boxers vas a hacer masaje vas a ser cocinero vas a hacer todo todo pero lo que no te imaginás en buzones porque buzones es lo peor que hay también es uno de los lugares más complicados de la cárcel los buzones bueno en definitiva traten bien a sus mujeres ah quería aclarar fíjense 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 seguidores fíjense a lo que miro en mis contenidos fíjense respecto a mi a mi mujer traten de no faltarle respeto porque es una mujer más allá que no sea mi mujer sea cualquier otra mujer es una mujer no dejo de ser mujer hay que respetarla las mujeres se respetan eh les lo pido de onda de corazón si porque yo no me animo a faltarle el respeto a una mujer y espero lo mismo de ustedes que no le falten el respeto a ninguna mujer pero bueno ya se encuadró justo la situación para plantear este tema que leí diversos comentarios en los cuales la critican sin conocer yo no puedo hablar de algo desconocido me parece que es la lógica o la coherencia de cualquier ser humano no pueden hablar de ella si no la conocen me parece en realidad fuera de contexto tampoco quiero bloquear a gente que consume mi contenido pero tanto da que le falta el respeto parece caer muy bajo que por un teclado le falta el respeto a una mujer que tengo que pensar entonces da para pensar para reflexionar por un teclado le falta el respeto a una mujer soy re poco hombre que se yo no se de ultima falta el respeto a mi que yo soy quien hace los videos no ella se entiende a los que no lo hicieron le pido un millón de disculpas pero creo que es una reflexión bastante bastante coherente se me extendió el video le agradezco por su buena onda y nada les dejo un abrazo los quiero mucho y que terminen bien la noche desde este lado ya estoy por San Martín espero que me suban al pabellón mañana y nada ahí bueno ATR atento estudio pabellón me espera hay un par de personajes que me escribieron espero que me hagan unos buenos mates y hagan torta frita y me cocinen algo rico nos estamos viendo en el próximo video conmigo